En España, el 42% de los jóvenes emancipados estamos en riesgo de pobreza, y eso los que pueden emanciparse. Uno de cada tres vivimos en riesgo de exclusión social, y los que no podemos acabar en instituto, lo tenemos peor. Cuatro de cada diez estamos en paro, casi la mitad de una generación, pasando los lunes al sol. Lo que antes era un problema de mi generación, ahora también es el de miles de jóvenes en nuestro país. Y para dar voz a los más vulnerables, la mía no es suficiente. Colabora con Generation Unlimited. ¡Gracias!